¿Qué quieres? Yo también te quiero Ya, ahora, puso a otro también Recuerdo el viaje de tus manos tan suaves tocándome La sensación todavía es real Lo más que intento no puedo hogar Tu boca y la mía eran pura energía enlazándose Y no sé cómo algo tan grande se pudo acabar No sabes cuántas veces he visitado en nuestra cama llorándote No sabes cómo vivo, sufriendo por tu olvido ¿A quién has esperado por tenerte al lado mío? No sabes cuántas veces he visitado en nuestra cama llorándote Siempre avanzando nuestras dos Todos tú en nosotros Oh, 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 oh No entiendo por qué nuestro amor se murió a lo distante Yo te invito a marcar el orgullo y volver a empezar No sabes cuántas veces he estado desplacado llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu vida No quieres ser pelado por tener que estar conmigo Y no sabes cuántas noches he estado hasta acá abenzándote Siempre abrazando a nuestros codos, juntando sueños todos Y ahora qué importa de quién puedo, me falta en la vida tener tu calor No sé que en el mundo tú sientes lo mismo por mí Si haces de activar esta paz otra vez, te juro que nunca te vuelvo a perder Me llego a seguir a cantar nuestras estrellas por ti No sabes cuántas veces he estado desplacado llorándote No sabes cómo vivo sufriendo por tu vida Aquí desesperado por tenerte al lado Y hoy no sabes cuántas noches he estado desplacado llorándote Siempre ha pasado nuestras fotos, juntando sueños todos Juntando sueños todos Juntando sueños todos Y hoy no sabes cuántas noches he estado desplacado llorándote Juntando sueños todos